En un evento que contó con la presencia de la comunidad académica, la Universidad del Magdalena realizó la presentación del portafolio de programas integradores de innovación social y presentó el informe de gestión de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de los últimos 18 meses con significativos resultados. Lo denominamos unas siembras porque muchos de esos logros fueron primeras veces de tener, digamos, por ejemplo, tantas alianzas con los municipios. Por primera vez se amplió, digamos, cupos vía esos convenios, más de 300 jóvenes de talento Magdalena. Agradecer al rector Pablo Vera por la confianza que me ha dado, me llena eso de satisfacción. Siento que eso que quedan, digamos, esas siembras para que de aquí al 2030 o en esa visión que tenemos como universidad, pues todos sigamos aportando. Realmente ha logrado cambio significativo en el territorio a través de los diferentes programas, a través de los diferentes proyectos, con los diferentes grupos poblacionales que dan cuenta efectivamente del compromiso de la universidad con el territorio y con la transformación de la sociedad. La rendición de cuentas abordó los 28 convenios marcos suscritos con municipios del Magdalena, las alianzas estratégicas interinstitucionales, los cupos ofrecidos a más de 300 jóvenes mediante el programa Talento Magdalena, la gestión de la matrícula cero y otras iniciativas que se materializaron exitosamente en un trabajo sinérgico entre academia, investigación y extensión en las comunidades. Siempre buscando articulaciones y alianzas importantes precisamente para construir en esas siembras. Yo pienso que los resultados han sido excelentes, definitivamente vemos cómo la Universidad del Magdalena se ha acercado a los territorios y particularmente a los municipios del Magdalena. Bueno, la conclusión es que se queda uno asombrado de ver cuántas cosas logramos consolidar en tan corto tiempo. Bajo el principio de transparencia, Unimagdalena generó este espacio de socialización de acciones positivas en aras de fortalecer las relaciones entre todos los actores del territorio. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.